Hola, mi nombre es Sebastián Cargueza, yo soy trabajador de aguas de Balcarce y militante de Fetera. Hace un tiempo que venimos denunciando a esta empresa por malos servicios, falta de insumos y falta de elementos de seguridad y higiene. La empresa decide responder no reconociendo a nuestro sindicato y despidiéndome a mí sin causa. Yo estoy en la empresa hace tres años y no tengo ni un solo percibimiento. Lo único que tengo es un llamado a atención por no querer recortar el agua a un geriátrico. Gracias a los compañeros hemos conseguido la conciliación obligatoria conmigo dentro de la empresa, pero si está por terminar, habrá el 26. No sabemos si nos van a dar la prórroga por cinco días más, que eso llegaría hasta el 2 de enero. Nosotros lo que estamos haciendo junto con los compañeros de aguas de Fetera y de algunas otras agrupaciones, es caminar la calle, hablar con los vecinos, repartir volantes, juntar firmas, acercarnos a cada reunión gremial o política. Todo esto lo hacemos con la finalidad de conseguir el reincorporamiento definitivo. Agradeceríamos cualquier colaboración de todos los trabajadores. Muchas gracias.